Buenos días personalidades que se acompañan, maestros y compañeros, alumnos. El día de hoy, 7 de noviembre del año 2022, llevaremos a cabo el programa cívico-escolar. A continuación, realizaremos los honores de la bandera. Atención escuela, firme ya. ¡Vale, chau, mañueleros! ¡Paso de los lados! ¡Vale! ¡Atención para el lado! ¡Vale, chau! 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 ¡Gracias! Entonamos respetuosamente nuestro himno nacional mexicano, dirigido por la alumna Sofía Eloísa Magdalena González. ¡Atención, presidente! ¡Firmes, ya! Segunda posición, ¡ya! Al tercer tiempo, entonamos todos juntos el himno nacional. Una, dos, tres. Una, dos, tres. En mi mano me grito de guerra, el pastel va a pensar en mi Dios. Y retiembre su centro la tierra, al sonoro duplir del cañón. Y retiembre su centro la tierra, al sonoro duplir del cañón. Niño, patria, tu fiel es tu oliva, que la paz es la paz del divino. En el cielo, tu eterno destino, por el cielo que Dios describió. ¡Gracias! 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 ¡Una banderada! ¡Ya! ¡Romper formación! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! Como siguiente, entonaremos el triunfo a Chiapas. Dirigido por Sofía de Luisa Valdonado González. Los de Chiapas van a ver la segunda posición. ¡Ya! Al tercer tiempo, entonamos todos juntos en el mismo tiempo. ¡Una, dos, tres! ¡Con más frosas que Chiapas te van! ¡Un oliva de paz y tu casa! ¡Una, dos, tres! ¡Un oliva de paz y tu casa! ¡Un oliva de paz y tu casa! ¡Un oliva de paz y tu casa! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Un oliva de paz y tu casa! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! 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 Haré una presentación de las personalidades que nos acompañan. Maestra María de Lourdes Álvaro Godillo, directora de Casa Pásica. Doctora Irene Aguilar García, jefa del Departamento de Secundaria. Doctor Hermesícito Edmis Monizaz Liviano, del Banco de Secundaria. Maestro José Alfredo Espinoza Comíñez, supervisor de la zona y director descargado, personal de Fiscalía Centro. Personal de Fiscalía Centro, Salud y Centro Nacional de Prevención Social de la Venecia y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aplausos. 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 A continuación, recién un abrazo del tema del silencio que corresponde a esta semana. Los diversos riesgos de multitud y sus medidas de seguridad. A Carlos D, Sofía de la Universidad de Manolano González. La palabra multitud se define habitualmente cuando en un determinado concepto, evento o acontecimiento se encuentran presentes un número importante y cuantioso de individuo o de voto. También se puede hablar de multitud cuando un cuantioso número de personas concurren en un mismo lugar o espacio, generalmente públicos. No porque se hayan puesto de acuerdo previamente, sino que un interés o actividad que comparte con otros genera que se encuentren en el mismo lugar y que conformen una multitud. En algunas circunstancias las solicitudes pueden volverse incómodas para algunos, porque no permiten un desplazamiento cubrido y también peligroso, y es que no presentan un comportamiento controlado, sino más bien desordenado. Cuando asistimos a eventos como conciertos, espectáculos culturales, deportivos, religiosos o políticos, donde asisten por igual una gran cantidad de personas, siempre es bueno estar pendientes porque algo se sale fuera de lo normal y se necesita salir del vivazo. Las mejores medidas de seguridad en eventos públicos son No olvidar la desplazamiento personal. Siempre llevas contigo una desplazamiento incluyendo tipo de sangre y aleja que tengas a algunos medicamentos. Punto de encuentro. Citar el alimento con más personas coordina un punto de encuentro con ellos en caso de que alguien se extrañe. No llevar objetos de valor. Deja todo lo que sea de valor en casa. Ahí le estará mejor cuidado. Esperar a que todo se despegue. Es recomendable esperar unos minutos después del evento para dar tiempo antes de despegue la salida. Colocar el dinero donde solo se sepa. No lleves todo el dinero en un solo lugar. Ubicar las salidas de emergencia. Es recomendable ubicar otras salidas de emergencia a llamar de la municipal. No confías en todo. Tienes mucha precaución si te has topado con alguien en más de dos ocasiones. Gracias. Agradecemos la atención prestada en este evento cívico. Y dejamos a cargo el micrófono al director de los estudios. Doctor José Andrés Espinosa Domínguez. Gracias. 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 Es muy importante reconocer que existen instituciones que de gran manera están trabajando en la salud de la salud de la salud del ser humano sobre la salud del ser humano y sobre todo del bienestar del ser humano. No tengo a la mano ahorita para presentarlo pero les voy a dar el micrófono para presentar. Por favor. Gracias. 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 clínicos, aplica a la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad es la Secretaría de Seguridad y también soy parte del equipo de la Secretaría de Seguridad en la área de la Secretaría de Seguridad. Gracias. Agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Señores padres de familia, agradecidísimas con que estén acá ustedes, dándole marco a este evento y dispuestos, dispuestas a tomar los talleres tan interesantes que se presentan. Nuestro agradecimiento a Vizcalía, a Centra, a Sector Salud, a Lins Bienestar, a todas las instancias que nos une una causa común. El bienestar, nos interesa mucho el bienestar de ustedes, niñitos. Así que los exhortamos a que pongan mucha atención, para que se apropien de todos los conocimientos. Y si surge alguna duda, con toda confianza. El personal está capacitado y tiene la facilidad de poderle responder. Así que, felicitaciones a todos. Que tengan excelentes resultados al término de este taller. Bueno, puede haber hecho los honores a nuestra bandera nacional, vamos a pasar nuevamente a nuestros respectivos salones, y obviamente nos van a poner indicaciones para llevar a cabo lo que está planeado el día de hoy. Así que, en orden, pasamos a los salones. Está como, fuimos llegando, por favor. A estos. Por favor. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!